Bienvenidos, bienvenidos, muy buenos días. Mi nombre es Claudia María Sánchez, hago parte del equipo de la Junta Extendida de ICF Colombia. Feliz de dar inicio hoy a nuestro segundo día de la Semana Internacional del Coaching con este propósito que es Reimaginándonos. Y hoy nos acompaña en esta maravillosa charla dos mujeres que ya van a tener ustedes el gusto de poderlas escuchar, quienes no las han escuchado, está María Isabel Velasco y está Gloria Teresita Loaiza. Hoy la charla que vamos a dar se denomina Incidencia en la Formación de Habilidades Socioemocionales en Maestros Rurales en Colombia y va a ser parte del trabajo que vamos a tener. Voy a dar un breve contexto de estas dos mujeres maravillosas que nos están acompañando el día de hoy. Y empezamos con María Isabel Velasco. María Isabel, bienvenida. María Isabel lleva más de 25 años facilitando procesos de autoconocimiento, desarrollo personal y profesional, creadora y actual directora del Centro de Desarrollo Profesional CDEP en la Universidad de ICF de Cali. Ha tenido la fortuna, como ella misma lo dice, de terminar el Master in Skill Coaching con Team Power de México, dirigido por Elena Espinal, graduada también del programa Beyond Coaching, dirigido por Elena y por Fernando Flores, lo que ha permitido, digamos, de una u otra manera, fortalecer esas conversaciones para la acción, asumir una cultura de compromiso, navegar también en todos los estados de ánimo, como ella lo dice, diseñar el futuro como camino para crear nuevas posibilidades, obviamente a pesar de la incertidumbre. Actualmente está haciendo la certificación de CBC, maravilloso, y el día de hoy, pues nada, está con nosotros acá para compartirnos un poco de cómo ha sido esos procesos, acompañando transición también de carrera con los estudiantes, y esa transformación que ha venido acompañando a los maestros. Bienvenida nuevamente. Gracias, Claudia. Y está también con nosotros Gloria Teresita Loaizarango, directora académica del Centro de Desarrollo Profesional de CDP, máster en Inteligencia Emocional, coach ontológico avanzado, también está como cofundadora del proyecto de Officers en WIP Company, y docente de la maestría de Innovación Educativa de la Universidad ICESI, coautor y facilitadora del componente socioemocional, y llevo más de 15 años en procesos de espacio de aprendizaje y transformación. Bienvenidas a las dos, gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, y el escenario es de ustedes dos, señoras. Muchas gracias, Claudia. Pues nuevamente buenos días, y aquí al lado de un cafecito, nosotras con María Isabel queremos que esto sea una conversación cercana, pero para ir entrando en sintonía, pues también queremos en coherencia con este proceso que hemos vivido, invitarlos a hacer un pequeño centramiento, como parte de lo que les vamos a compartir, que ha sido de profundo aprendizaje para los maestros rurales en nuestro país. Y lo que queremos es como que nos centremos en respiración, y que en esa respiración puedas traer cuál será esa emoción que reconoces en la que estás, en este momento 8.40, Colombia, escuchándonos. ¿Cuál es esa emoción que logras reconocer en ti en este momento? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Esa emoción en qué parte de tu cuerpo se ubica? Y permítete identificar esa conversación interna, esos pensamientos que te vienen en este momento. y desde ese lugar de aceptación, de nombrar esa emoción, de reconocerla, identificarla en el cuerpo, y de ser consciente de ese pensamiento, pues les damos la bienvenida a este espacio. Tenemos dos objetivos, si se quiere, para esta conversación. El primero tiene que ver con honrar y visibilizar a nuestros maestros rurales. les vamos a contar un poco esas zonas del país donde están ubicados zonas en situaciones difíciles, vulnerables, y creo que este espacio lo hemos querido dedicar justamente para poder honrar esa labor. también para visibilizar muchas veces zonas que han estado muy olvidadas por nosotros. Y en segundo lugar, también para permitirnos mostrar el impacto de nuestra profesión, seguirla reconociendo, sé que lo sabemos, pero seguir reconociendo cómo nuestra profesión y cómo estos aprendizajes nos han permitido impactar contextos como este, que es un contexto educativo en zonas rurales de Colombia. Así que, no sé, María Isabel, si tú quieras agregar algo como de este preámbulo. Sí, para nosotras creo que lo que más nos movilizó a compartir esta experiencia con ustedes es que nosotros oímos hablar del Bajo Putumayo, oímos hablar del Caquetá, oímos hablar de un poco de zonas del país, pero como si fueran letreros, ¿no?, como si fueran anuncios. Cuando nosotros empezamos la mayoría y empezamos a tener interacción con ellos, empezamos a reconocer que desde esta profesión teníamos una responsabilidad altísima elevando los niveles de conciencia de estos maestros. Y lo más impactante, creo que es lo que más nos tiene muy comprometidas, es el confirmar cómo a medida que ellos van cambiando su forma de verse, su forma de leer los contextos, empiezan a haber transformaciones. Y es muy, muy de verdad que esperanzador ver cómo desde una disciplina como la nuestra, cómo desde el coaching podemos llevar herramientas que permitan leer los contextos de maneras diferentes. Con Gloria hablábamos y decíamos, a estos maestros a ninguno le han cambiado las condiciones. Sigue habiendo violencia, sigue habiendo grupos ilegales, sigue habiendo cantidades de situaciones. Pero ellos han cambiado, ellos se sienten diferentes y se sienten muy potencializadores de una nueva forma de relación. Entonces, desde allí dijimos, qué maravilla traer esta experiencia a la Semana Internacional del Coaching. Donde generalmente lo que escuchamos son experiencias muy exitosas, muy ganadoras en contextos organizacionales. y bienvenidos a esas posibilidades y todo el bien que se hace desde aquí. Nosotros nos atrevemos a abrir otra ventana, la ventana de un coaching mucho más social, la ventana de un coaching mucho más en contextos educativos, dándole mucho protagonismo a los líderes de esas transformaciones pese a todas las limitantes que puedan tener. Entonces, pues creo que Gloria y yo, como coaches, trabajamos juntas en el CEDEP, en el Centro de Desarrollo Profesional del ICESI. Nos conocimos porque cuando Gloria vino a vivir a Cali, Gloria en Bogotá, vino a vivir a Cali, y la traía su experiencia en inteligencia emocional con Daniel Coleman desde Hey Group. Entonces, para mí fue algo así como maravilloso, así que maravilla que hoy tengo otra interlocutora para empezar a trabajar los temas de inteligencia emocional. De esto han pasado 10 años, Gloria, ¿cuántos es que son? Como 10. Y siempre el tema de la inteligencia emocional y los procesos de aprendizaje, diría que fueron, en mi caso particular, como los temas de reflexión que me llevaron al coaching. Entonces, cuando yo lo encuentro, cuando llego y hago una confesión también, cuando yo me matriculo el programa con Patricia y con Filip, yo iba a aprender herramientas de coaching para otros. ¿Sí? Por supuesto que el show me duró varios años. Entender que es que el coaching no eran unas herramientas que yo aprendía para otros, sino que yo primero debía ser sujeto, sujeto transformado para poder acompañar a otros. Entonces, creo que ese aprendizaje se me quedó tatuado y eso es lo que hacemos con los maestros, y es lo que hacemos también con nuestros estudiantes. Entonces, creo que con Gloria compartimos la pasión por la inteligencia emocional y, sobre todo, por la energía de las emociones, convencidas también del poder transformador de las conversaciones que proponemos los coaches. Entonces, en nuestro quehacer con universitarios, pues las conversaciones que sugerimos y que compartimos con el equipo, realmente somos un equipo donde puede haber más o menos unas 20 coaches certificadas. Estamos, estamos confirmando que en el mundo académico es tan importante los contenidos, ¿sí? Como la energía de quien está recibiendo esos contenidos. Y ustedes se imaginarán lo revolucionario que puede ser es un contexto universitario, ¿sí? Donde lo que se privilegia es el contenido, donde lo importante son los profesores con sus doctorados, con toda la, con toda la, el poder que puede tener la comunicación. Entonces, para nosotros compartir estos espacios y hablar de habilidades socioemocionales, pues ha sido todo un desafío. Donde hemos pasado como también por todas las emociones de tristeza, de rabia, de desconcierto. Porque, pues nos atrevimos a hablar de estos temas en estos contextos. Y lo que vamos a contarles hoy es como toda esa experiencia que hemos tenido. Desde la experiencia que hemos tenido como asesoras acompañando muchachos en proceso de transición. A la experiencia particular que tuvimos desde que logramos hablar del componente. Cuando fuimos invitadas a ser parte de la estructura de la maestría. Y voy a contarles, pues, todos los resultados que hemos tenido con ellos. Entonces, no sé, Gloria, si quieras, pues, completar también algo aquí. Voy a empezar a compartir la presentación. Y uniéndome un poco a lo que dices, digamos que queremos mostrarles el camino. Pero yo insisto en el camino en como en tono de lo que significa para nosotros ser coaches en entornos donde no en principio no somos bien vistos. Y ahorita lo van a entender un poquito. Cuando yo trabajaba en la consultora, que hoy ya no es Hey Group, sino con Ferri. Me pasaba con los líderes, que era, no podíamos hablar de inteligencia emocional, ¿no? Porque eso no era tan duro. Y nos tocaba un poquito disfrazar ese acompañamiento. Ahí empezó como mi pasión por lo socioemocional. Por el impacto que yo podía ver en los líderes cuando combinaban su rol, digamos, de foco en resultados con un tema más hacia su lado, más emocional, más humano. Y de alguna manera logré transitar como ese camino. Pero dije, me falta algo para poder sostener la conversación desde otro lugar. Y fue cuando inicié mi camino de coaching. Pero cuando llego a Cali, entonces vuelvo a encontrarme ya en un entorno académico con que la conversación es similar y es eso de dónde viene y es dónde está el sustento y dónde está la teoría y dónde está la metodología y dónde están los autores y dónde está. Y dije, ok, este, que tal vez se lo escuché a Julio Laya alguna vez, este movimiento que parece revolucionario y medio hippie del coaching, pues, si bien me ha apasionado un montón, era muy retador y muy desafiante, pero todo el tiempo con Marisal en la conversación de lo poderoso que resulta en la educación. Entonces, sabemos que hay una urgencia de incluir estos espacios emocionales en contextos educativos. Hay un montón de investigaciones, de estudios que lo confirman. Sin embargo, pareciera que nos quedamos allí, ¿no? Como en el diagnóstico de que hay una urgencia, de que estamos muy cometidos, de que hay mucha información. Y con Marisal dijimos, necesitamos dar el paso, o queremos dar el paso más bien, en que esta urgencia, pues, sea una realidad de poder integrar estos saberes a un proceso más humano, más del ser, donde las personas y los docentes, perdón, pues, tengan herramientas también para transitar. Y, como todo es perfecto y la vida es bonita, nos puso, justo previo a la pandemia, construir esto, sin saber lo que se nos venía. Y se los remarco, porque justamente en el proceso, ya vienen ellos en contextos, digamos, bien difíciles, pero, pues, ustedes no se imaginan lo que pasó en pandemia, en estos contextos también que están alejados y donde el proceso para poder acompañar a estos chicos, con todo lo que se les venía en la virtualidad, pues, fue realmente muy, muy oportuno. Entonces, pues, eso es un poquito como de contexto de por qué estamos hablando de esto, de por qué empezamos a hablar de habilidades socioemocionales, desde nuestra pasión. Les confieso que esto viene en un tema tan recurrente mío que mi hijo pequeño, siempre cuando le preguntaban a su mamá qué quiere hacer, y él decía transformar la educación. O sea, yo vengo con este rollo desde hace mucho, mucho tiempo, y para mí un proceso de poder aportar y transformar procesos en contextos educativos, pues, sí o sí tiene que ver con incluir este espacio socioemocional. Entonces, pues, esto es un poquito de nuestra historia, María Isabel, no sé si quieres contar ya e ir entrando en detalle de cómo ya llegamos a la maestría, como realmente un gran logro, y lo quiero remarcar como insistencia lo que dice María Isabel, es que nuestra cultura educativa, digamos, no es un secreto, pues, está muy permeada por toda esta parte conceptual, y por toda esta parte teórica, y por todo este sustento. Entonces, sí o sí, nosotras éramos bichos raros. O sea, no queremos llamarlo de otra manera, porque así nos sentimos cuando nos presentamos desde un lugar como coaches, como estudiosas del tema socioemocional, como acompañantes, como facilitadoras, como que no entendían muy bien de qué les estábamos hablando. Imagínense que en la audiencia nuestra eran ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, economistas, eran realmente las, y había unos educadores, ¿sí?, donde había demasiado escepticismo frente a la postura de nosotras como coaches, porque hay muchas malas concepciones de lo que es coaching. Nos encontrábamos con unos escuchas llenos de juicios frente a la profesión del coaching, pero que tampoco nos daban como los espacios para nosotros poder decirles efectivamente que era el coaching, y cuál era la formación que nosotros teníamos, cuál era el rigor de la disciplina. Sin embargo, de verdad que contamos con el apoyo de dos ingenieros, un ingeniero electrónico y un ingeniero industrial, que creyeron muchísimo en lo que nosotros hablábamos, decíamos, mire, nosotros solamente estamos hablando de que como seres humanos, no solamente somos racionales, sino que también sentimos, y que las emociones son esa energía que yo llevo por el simple hecho de ser humana a donde yo esté, y que si no retomamos este componente, los procesos de aprendizaje siempre van a estar inconclusos, siempre vamos a encontrar dos actores, estudiante y profesor, que no se van a encontrar, y que si no se van a encontrar, no va a poder nacer el significado, y que si no se conecta con el significado, el aprendizaje no se va a dar. Entonces, finalmente logramos que, para sorpresa de gloria mía, porque la verdad que durante todas, nosotros teníamos sesiones semanales donde cada uno presentaba su forma de ver la educación, y presentaba de alguna manera los elementos que se consideraban que podían ser innovadores en la educación. Entonces, había mucha pedagogía, había muchos insumos, más desde el mundo de la pedagogía, que desde la misma psicología, o desde la misma filosofía. Entonces, cuando nosotros, cuando nos contaron que el componente socioemocional había sido uno de los componentes que sí o sí entraría en el diseño de una maestría que se llamaba innovación en la educación, pues Gloria y yo de verdad que no nos la creíamos, decíamos, wow, como que logramos transformar esa mentalidad de que las emociones no se podían ver, y como no se podían ver, no se podían medir, y como no se podían medir, entonces no se podía contar con ellos. Entonces, creo que el logro más significativo fue haber logrado ese espacio, pese a todos los sesgos que podían existir contra el coaching. Eso realmente nos desafió a nosotras también muchísimo, porque entendíamos que desde nuestra disciplina debíamos hablar con el rigor de las otras disciplinas. Entonces, hoy lo agradecemos, porque nos le da mucho más sustento a la propuesta que hacemos. Y de hecho, para el diseño de los materiales, también estamos teniendo mucho más necesidad de investigar, mucho más. Creo que aquí paro, Gloria, y te invito a que continúe la conversación. Dale, entonces, vamos a ir entrando como en el proceso para contarles lo que ha sido esta apuesta para estos maestros rurales. Estas fotos que ustedes ven aquí son fotos reales de nuestros estudiantes docentes en estas zonas que más adelante les vamos a mostrar. Y lo que ellos hoy dan cuenta es que pueden contar con herramientas emocionales que les permite gestionar situaciones que son muy, muy complejas en sus contextos educativos. Como les decía al inicio, pues para nosotros de verdad que este es un espacio para poder honrar este rol y este camino que ellos han elegido y que nosotros hemos acompañado. Y ha sido algo muy, muy lindo, que es que ellos se han permitido resignificar su ser docente. Y probablemente ese es uno, digamos, como de los reconocimientos o los logros del componente del proceso que estamos acompañando. y es que se les había olvidado mirarse como docentes y que se les había olvidado por qué era que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Se les había olvidado entonces en ese sentido construir esa relación con ellos como docentes y esa relación con sus estudiantes, pero también con sus padres, con sus directores y con incluso con la comunidad padres de familia. La maestría tiene una estructura curricular que son tres componentes, un componente de innovación, un componente de emprendimiento y un componente socioemocional. Y lo que les vamos a mostrar es cómo nosotros nos imaginamos esta estructura y cómo hoy ya es una realidad y les vamos a contar un poco el impacto que ha tenido en estos docentes, en estos maestros. El semestre uno, ellos tienen como objetivo transitar su proceso socioemocional por ellos mismos y en el segundo semestre ellos ya pueden ser o se convierten en facilitadores de la experiencia. Luego, en un semestre tres, logran integrar los tres componentes innovación, emprendimiento y socioemocional para poder, digamos, presentar su proyecto de grado. Nosotros hemos nutrido este proyecto pues con lo que somos. Es muy difícil dejar de ser una parte nuestra que ha traído tanto significado a nuestra vida y acompañando a líderes, a estudiantes desde el rol que tenemos con María Isabel acompañando también profesionales en su primera experiencia profesional. O sea, como que la vida nos ha confirmado el impacto del coaching en estos procesos de transformación. Así que aquí uno de los grandes logros también es que María Isabel pudiera pedir que todos los docentes de la maestría para el componente socioemocional fuéramos coaches y les digo que es un logro pues por los antecedentes que les estaba contando. Entonces el equipo está conformado por coaches profesionales. María Isabel y yo somos voceras de un equipo de además mujeres todas que estamos detrás construyendo y creyendo en que desde aquí también pues estamos construyendo país. La maestría está diseñada como aprendizaje basado en proyectos. es decir que los docentes sí o sí aprenden haciendo. Para nosotros el proceso socioemocional no es lineal luego construimos un modelo propio que se los vamos a mostrar y compartir en un instante que es a través de la espiral en donde el maestro el estudiante recorre su proceso en espiral en donde entra en sí las veces que sea necesario y sale de sí las veces que sea necesario también para atraer los recursos y esto digamos fue un cambio para ellos importante porque la educación está pensada en forma más lineal. Tomamos como base el constructo de inteligencia emocional de Daniel Goleman sin embargo no desconocemos y de hecho nos nutrimos de otros autores que nos han pues entregado grandes aportes como Vizquerra también está Garner con las inteligencias múltiples Medier Ansalove nosotros realmente nos nutrimos sin embargo el constructo de Daniel Goleman lo que nos permite es poder asociar las competencias o los componentes de cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional para poder trabajar esto en ciclos en donde ellos en un primer momento se puedan ver a ellos mismos en sus habilidades intrapersonales y luego puedan tejer y construir habilidades interpersonales hacia otros y en sus contextos y este modelo está también sustentado y basado con el modelo Colt un poco también dando respuesta a la maestría de innovación educativa en donde si queremos empezar a hacer algo distinto pues necesitamos traer metodologías y formas de ser distintos aun cuando representa un gran desafío y es que el estudiante que es maestro y que es docente de la maestría con lo primero que se encuentra no es con un concepto ni con una teoría sino con una experiencia para que a partir de esa experiencia pueda conectar con su mundo emocional pueda conectar con su corporalidad y pueda empezar a traer relatos para que desde ese lugar pueda mirarse sí o sí pues ser permeados y atravesados por coaching ontológico donde esta dimensión del lenguaje cuerpo y emocional está presente en todo el componente y un segundo semestre donde traemos el coaching apreciativo desde esa indagación apreciativa también muy directa digamos no es inocente el haber traído el coaching apreciativo también se los vamos a contar para que ellos puedan tener una mirada que les permita más desde la posibilidad y no seguir entrando como en en sus contextos que ya de por sí son complejos y todo esto pues que María Isabel les va a contar las transformaciones que que ellos pueden evidenciar desde el liderazgo consciente este es el el mapa de ruta que ellos tienen el primer semestre es nuestro modelo de espiral que les contábamos y este modelo de espiral lo que hacen es que durante cada semana van recorriendo unos ciclos estos ciclos cada uno de estos ciclos es un componente de la habilidad socioemocional un ciclo uno y un ciclo dos que es muy intrapersonal y un ciclo tres y un ciclo cuatro que es más interpersonal y cada una de estas semanas pues está acompañado por herramientas que tienen un trabajo individual a través de una bitácora personal en donde ellos pueden ir registrando pues todo este espacio de cuáles son estas emociones que van apareciendo cuál es la conversación permanente que tienen en su corporalidad cuáles son las tensiones que ellos van reconociendo y tenemos unos encuentros que hemos llamado encuentros con la tribu en donde les permitimos a ellos poder trabajar con pares para co-crear construir sus procesos también su aprendizaje esta maestría 100% virtual que también significa un desafío pues porque no es la tradicional clase magistral pero además porque hay muchos desafíos a nivel de conectividad para ellos por las zonas donde se encuentran y pues también unas brechas en habilidades digitales que no podemos desconocer queremos contarles el inicio que es el ciclo cero en donde nosotros comenzamos este proceso propiciando espacios para que los docentes se permitan mirarse siendo observadores de su propia realidad es decir el observador de su propio observador y lo hacemos a través de la narrativa y a través de esta narrativa lo que ellos hacen es permitirse reconocer el poder generativo del lenguaje poder identificar como como este estas historias que se están contando y estas historias que están narrando pues a su vez están construyendo las realidades del lenguaje y a su vez a partir de esta narrativa ellos van conectando con su mundo emocional y es esto que están narrando que emociones empiezan a parecerles con qué actores los están conectando y cómo estos actores a su vez también generan una serie de juicios y una serie de emociones este es el punto de partida de nuestro ciclo en donde lo primero que ellos deben hacer es traer su historia su contexto a través de una narrativa y con eso vamos empezando a construir a tejer desde el lenguaje y Marisa les va a contar un poquito ahí que nos hemos encontrado con estas narrativas pensar en la narrativa fue uno de los o ha sido uno de los recursos de más impacto porque ellos empiezan yo diría que la mayoría de las narrativas son narrativas donde ellos están parados donde tienen el observador de víctima donde los problemas están afuera y donde ellos sienten impotencia frustración desespero entonces la consigna es que escriban una problemática real del contexto educativo desde lo socioemocional entonces que traigan esa 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 historia o esa situación problemática que más se está tomando su tiempo entonces por ejemplo algunos docentes pueden hablar hablar de problemas de indisciplina entre sus estudiantes y generalmente no son problemas de indisciplina tan inocentes porque hay problemas de indisciplina que están relacionados con violencia entonces más allá del bullying ¿sí? que es lo que nosotros de alguna manera estamos más familiarizados pues se van encontrando situaciones muy complejas imagínense por un momento que en estas comunidades estamos hablando de comunidades afro de comunidades indígenas y cuando estoy hablando de comunidades indígenas estoy hablando por ejemplo de resguardos entonces lo que le significa a un maestro hacer su propuesta educativa de cosmovisiones diferentes de abordajes diferentes entonces para nosotros en este momento en la maestría llevar a los a los maestros a que fueran más conscientes del observador que estaban haciendo pues se se ha ido porque yo diría que esa es una construcción permanente ellos van tomando conciencia de que de cuál cuál es el papel de ellos en esas situaciones donde por ejemplo hay hay profesores que en su narrativa traen la angustia que le puede generar a ellos escuchar a los estudiantes de 11 decir que ellos no van a ir a la universidad que no van a continuar estudiando porque la alternativa que ellos tienen es mucho más fácil es volverse cultivadores de coca o entrar a los grupos ilegales o departen de la realidad de decir para qué voy a estudiar si no hay oportunidades de trabajo se enfrentan a padres de familia muy muy agresivos estos maestros algunos de ellos son considerados objetivo militar porque en sus clases le están diciendo a los estudiantes que no se vayan a los grupos ilegales que continúen trabajando entonces son muchísimas realidades muy diferentes algunas tienen que ver con los contextos donde están faltas de recursos otras por ejemplo manejo que los estudiantes le pueden dar a los alimentos que les entrega el estado y que ellos simplemente los votan pero hablando desde el coaching podríamos decir que son unas narrativas muy desde la queja muy desde el dolor donde el poder está afuera y ellos no tienen nada que hacer así comienza la maestría más la resistencia natural que le puede significar a ellos conectarse con ellos alimentos algunos de ellos han tenido unas historias de dolor muy fuertes en su vida donde han sufrido desplazamientos donde han sufrido todas las todas violaciones bueno todo lo que ustedes se imaginan entonces para ellos centrar y abrir ese mundo interior es uno de los grandes desafíos y algunos de ellos dicen no es que yo vine a estudiar una maestría yo no vine a que me hagan esas preguntas de que cómo me sientes y que dónde sientes la emoción además también aquí mismo reconocemos que parte de lo de lo importante en esta narrativa además de la situación que están describiendo y que donde les pedimos que haya mucho detalle pues es empezar a reconocer que ni siquiera sabes reconocer las emociones entonces aquí empieza a tener ese descubrimiento de esa energía que los habita y que ellos no conocían una primera transformación como dice María Isabel que encontramos es en la forma incluso en que escriben la narrativa y como esto no es un proceso presencial sino que está sincrónico con unos encuentros sincrónicos que para ellos son pocos pues porque vienen acostumbrados a otro tipo de educación pues nosotros empezamos a hacer lecturas como si está bien o no está bien mi narrativa sabes como desde la típica formación nuestra en donde todo está o bien o mal o la calificación donde es y ahí fue donde empezamos a ver cómo empieza a suceder la transformación entre la narrativa no está bien ni mal sino es cómo te llevamos a través de preguntas como dice María Isabel que a mal los descolocó pues se imaginarán la forma en que los descoloca que pudieran ubicarse ellos dentro de esa narrativa quiénes eran dónde estaban cómo se estaban relacionando cómo era esa conversación que estaban teniendo con esa realidad cuál es la relación que tenían con los actores y a mi juicio fue la primera transformación poderosa que pudimos observar y es ellos darse cuenta de decir ups yo también hago parte de esta realidad y si bien esa realidad no va a cambiar yo sí puedo cambiar la forma como empiezo a verla y esa fue la primera transformación poderosa que nosotros empezamos a ver apenas en la primerita semana de un momento o sea yo no puedo cambiar eso pero yo sí puedo cambiar la forma de verlo ok entonces si yo puedo cambiar la forma de verlo ahí cómo empiezo yo a tejer otro tipo de conversaciones y cómo empiezo a tejer también otro tipo de acciones después de esa narrativa pues ya viene como todo el el tejido que nosotros diseñamos en función de lo que sabemos hacer y es que sí o sí siguen empezando por un trabajo personal un trabajo en donde el docente es primero yo con yo donde primero tú te miras donde primero tú encuentras tus respuestas emocionales donde primero tú entras en tu mundo emocional donde tú primero identificas cuál es tu capacidad para poder nombrar eso que estás sintiendo identificarlo con preguntas como estas que les empezamos a hacer en un ciclo uno donde les decimos lo primero que vas a hacer es empezar a tener una relación con tu mundo emocional les costó mucho les debemos decir confesar porque claro además que mi rol docente siempre está puesto hacia afuera y es que todo lo que yo aprendo lo aprendo para entregárselo todavía no me lo he puesto entonces ese también fue como un gran desafío y es ok el ciclo uno que responde a ese constructo que sabemos de inteligencia emocional que tiene que ver con la conciencia emocional nosotros lo llamamos relación con tu mundo emocional o contigo mismo desde lo emocional y constantemente durante ese ciclo se iban respondiendo cómo te sientes y por qué te sientes cómo te sientes una pregunta que probablemente para nosotros hoy es más común y probablemente incluso con todo el proceso que hemos llevado nos cuesta pues para ellos era muy muy complejo entender no sé nunca me lo he preguntado jamás se me había ocurrido pensar que había un mundo emocional que además estaba impactándome en mi rol docente que estaba impactando en mis relaciones pero por sobre todo que me estaba impactando a mí como ser humano luego viene un ciclo dos que responde a ese autogestión autocontrol emocional y nosotros quisimos llamarlo es cómo tú te estás relacionando con esas respuestas que le das a esas emociones y respondían a la pregunta de si tú respondes o reaccionas a esto que estás sintiendo que también fue como otro descubrimiento para ellos de decir ok hay una distinción entre reaccionar y responder y creo que todo el tiempo fui muy reactivo y hoy me doy cuenta que yo puedo desde mi libertad elegir responder en vez de reaccionar pero pues obviamente esto trae una serie de disposiciones y de herramientas y de aprendizajes se los estoy contando digamos como lo que sucedió en cada ciclo pero pues cada ciclo eran dos, tres, cuatro cinco semanas con mucha exposición porque acuérdense que el modelo antes de que tú tengas una teoría vas a vivir la experiencia y esta experiencia era volver nuevamente la narrativa ok con esa narrativa que sientes dónde lo sientes cómo lo sientes identifícalo ok con esa narrativa y con lo que sientes tú cómo estás respondiendo entonces ahí decían no soy súper reactivo estoy siendo súper agresivo estoy constantemente como que el enojo a la mano y eso hace que yo esté más distante o a otros decían estoy viendo desde el enojo una narrativa pero yo estoy en total parálisis o sea no estoy haciendo nada para que eso cambie digamos como cosas que se empezaron a tejer que para nosotros se empezaron a tener mucho significado por las transformaciones que empezamos a ver y luego perdóname creo que otro elemento supremamente importante fue cuando hablamos con ellos sobre los juicios y la diferencia entre los juicios y las afirmaciones cuando ellos se devuelven a su narrativa porque la narrativa es como el como el tapete con el que ellos transitan toda la experiencia pero cuando empiezan a decir uy esto era un juicio y esto no era una afirmación ese es otro elemento demasiado transformador en ellos y aquí uno esto con el ciclo 3 que es lo que conocemos como empatía que nosotros lo llamamos conexión con los otros el juicio cobra mucho sentido porque es como tú estás conectando con un otro desde la perspectiva tuya desde la perspectiva de él o sea estás pudiendo separar esa perspectiva tuya para reconocer que el otro también tiene una mirada distinta te está relacionando desde tus juicios o desde qué lugar o sea el impacto que le generó sin que todavía se fueran a relacionar o sea era como el impulso constante pero yo ya quiero ir a ser y yo ya quiero ir a que los otros sean empáticos no o sea primero mírate tú lo que les digo es que fueron como muchos darse cuenta que les queremos compartir pero hacer énfasis por ejemplo aquí ciclo 3 es como la empatía está de moda todos hablamos de empatía y todos ponemos los zapatos del otro pero luego decir y esto era de verdad que eran todos diciendo no tenemos ni idea que es la empatía y si no sé qué es la empatía pues evidentemente no estoy siendo empático y fue un proceso de conectar con primero comprendamos qué es esto porque vamos muy a la ligera ¿no? vamos muy a la ligera con los conceptos también de ah no es que yo me pongo en los zapatos del otro mira qué significa ponerte los zapatos del otro y aquí hay otro descubrimiento importante y es uno no soy empático y dos estaba entendiendo la empatía distinto porque estaba entendiendo que que yo sí puedo ver que el otro está pasando por algo pero que la vida sigue o cosas como me vuelvo salvador ¿sí? sobre todo en estas zonas donde yo quiero resolverle la vida entonces ser empático es que si mi estudiante se vino sin comer yo les llevo comida y todo el tiempo era la reflexión de qué manera eso te genera conexión compasión con el otro creo que todo el tiempo este proceso de la pregunta de preguntas poderosas conscientes y desafiantes en ellos generó pues solamente primero un revolcón pero luego un ¿y qué tal si empiezo a conectar con los otros desde esas realidades? ¿y qué tal si yo empiezo a generar otros espacios? yo tenía un docente por ejemplo que decía Gloria decía profe lo que pasa es que yo siento que yo hago todo en mi contexto y ellos están seguros pero todo eso se pierde porque cuando mi estudiante llega a la casa llega la violencia y sostener conversaciones con ese otro de decir ¿qué es eso que tú quieres hacer? ¿sabes? cuando tengo la cuando tengo la intención de salvar el mundo y de que yo voy a poder cambiar un contexto y luego nosotras desde la maestría les decimos ¿qué es lo que tú sí puedes hacer desde tu campo de acción? desde lo que está bajo tu control y tus condiciones a ellos les cambió la perspectiva quiero hacer un paréntesis también que no lo mencionamos pero María Isabel en su rol logró que la maestría tuviera procesos individuales de coach que eso era o sea nosotros tuvimos que pelearlo mucho y se lo agradezco aquí en público María Isabel lo que significa para nosotras haber sostenido conversaciones individuales con cada uno de ellos pues ustedes imaginarán esto en contextos educativos o sea realmente es que además me emociona mucho poder seros compartir porque ahí es donde pudimos pues poderlos acompañar en la pregunta pero sobre todo en la escucha cuando ellos logran escucharse de verdad que es un proceso que las palabras no me alcanzan el último ciclo es que lo conocemos como habilidades sociales para nosotros es cómo puedes construir relaciones sanas con los demás desde la toma de decisiones conscientes y responsables es decir recogiendo todo esto que has transitado durante todo el semestre es desde tu lugar de reconocer tu emoción y desde responder de manera más consciente y no en automático desde comprender que hay unas perspectivas distintas a la tuya tú como eso lo haces evidente en tu relación con un otro y esa digamos que ese es como el primer semestre en donde ellos van transitando cada una de estas con los elementos que les mostramos en la espiral bitácoras personales trabajos con las tribus siempre siempre con su narrativa y uno de los entregables es que ellos reescriben su narrativa y desde esta reescritura de la narrativa al final del semestre pues podemos evidenciar como ellos ya son protagonistas o sea los veimos primero como en postura de víctima el problema está afuera y nadie me ve y nadie me ayuda y somos invisibles para el mundo hasta eso no ha cambiado y aquí quiero ser enfática porque el desplazamiento sigue la violencia sigue el conflicto está pero yo ya soy protagonista de bueno y yo quién sí soy y qué sí puedo hacer desde esta realidad allí en las en esas conversaciones personales de coaching es de verdad que es increíble como estos maestros abren el alma y para ellos para muchos de ellos es la primera vez que tienen la oportunidad de conversar con alguien y poder reconocerse de todos reconocer su vulnerabilidad y también su grandeza entonces estas conversaciones no son procesos de coaching lo que hacemos con ellos sin embargo si son unas conversaciones que están unas primeras muy en clave de reconocer pasado y presente que es lo que estoy haciendo con lo que estoy con lo que estoy viviendo y como todo este componente socioemocional me va permitiendo lo que Gloria decía una transformación del observador y otras conversaciones que están más en clave de diseño de futuros desde aquí entonces es que el coaching apreciativo para nosotros nos entrega tantos recursos porque además no son cuando estamos hablando del futuro no estamos hablando nuevamente de acciones que estén afuera sino de acciones que también están dentro de ellos entonces allí empiezan a reconocer cómo ellos a medida que van ganando en poder personal en confianza personal van teniendo el valor de buscar nuevas conversaciones por ejemplo teníamos una profesora de Putumayo que estuvo esa esa profesora de verdad que empezó siendo una persona súper agresiva ¿sí? y al final nos dice mire esta maestría a mí me sirvió más que todas las terapias psicológicas que yo he hecho pero además de eso me empoderó para poder hablar con la Secretaría de Educación Departamental y hacerle el pedido de una nueva rectoría en otro municipio del departamento si yo no hubiera pasado por este cambio de observador de mí misma si yo no hubiera reconocido mi poder personal yo no hubiera podido hablar de una manera tan constructiva como lo dicen y tan convincente entonces ahí es cuando de verdad que que la experiencia se va volviendo demasiado impactante y demasiado significativa para nosotras como coaches que estamos acompañando la experiencia y se nos iría aquí el resto de tiempo contándoles como los testimonios de cada porque Maísa del Puente a mí se me vienen un montón de lo que les significó para ellos poder tener espacios de conversación y creo que los que estamos aquí pues sabemos el impacto pero cuando lo ponemos al servicio de contextos donde no había estado tan a la mano la posibilidad pues realmente como que confirma nuevamente esta labor que hacemos nosotros obviamente hubo un montón de desafíos les queremos compartir los que vamos viendo como los más más relevantes uno tiene que ver con el choque como así que esto no es la típica clase y cuando me voy a dar contigo y cuando está la programación de la clase y como así que la profesora no está siete por veinticuatro entre comillas porque en realidad sí lo estábamos pero era y dónde estás tú en la clase diciéndonos que esa habilidad socioemocional y definiéndola fue como el primer desafío de decir mira no van a haber clases magistrales va a haber un proceso de aprendizaje emocional donde tú vas a aprender a través de la experiencia donde tú vas a aprender a través de tu propia realidad y donde te vas a permitir entrar en tu mundo emocional guiado obviamente por muchas actividades pero sin duda este fue el primer desafío el modelo de decir como así yo primero voy experimento y luego tengo que hacer una reflexión personal y luego con la tribu y después de todo eso sí me van a entregar los conceptos o sea hubo docentes que al principio nos decían esto es muy empírico esto y luego ya nos piden disculpas ya entendimos el modelo si era así no debía haber sido de otra manera tal pero pues fue un desafío grande al principio yo pagué una maestría yo pagué una maestría en la universidad y sé dónde están los contenidos así es otra otro gran otro gran desafío fue pues la resistencia inicial para entrar en ellos mismos es decir esto no no existía para ellos no había pasado jamás el que se miraran el que se escucharan el que se hicieran preguntas hacia adentro y fue muy muy complejo pero después leer sus bitácoras de verdad que es un espacio vuelvo insisto de honrarlos por haberse lo permitido y por haber recogido aprendizajes para ellos es una digamos la bitácora cada semana lo que ibas nutriendo pero el primer semestre era muy 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 proceso hacia adentro esto que te trae a ti esto que dice de ti eso que emoción te conecta esto donde lo estás sintiendo esto como lo estás nombrando esto que te está generando esto como cómo estás respondiendo en el contexto frente a esto y un tercer desafío pues que ya lo hemos mencionado es que esto más que contenidos no porque no se den y no porque no para nosotros no sea relevante claro que lo es el sustento teórico pero nuestra propia experiencia nos ha mostrado que es insuficiente y que una educación emocional basada solamente en contenidos pues resulta un poco contradictorio mis conversaciones con ellos siempre eran yo te puedo narrar que es la tristeza el enojo la alegría la frustración yo te puedo definir que es eso yo te puedo desde la teoría decir dónde está y desde la neurociencia y todo lo que quieras pero esa línea necesito distinguir que es distinto a que yo realmente me permita evitar esa emoción y sentirla y para ellos eso fue como ok claro yo puedo saber que es emociones habilidades socioemocionales me las puedo conocer todas me puedo conocer todas las teorías pero jamás me permito experimentar y sentir y aquí todo el tiempo fue al revés primero vas a experimentar y a sentir tienes tristeza y sientes frustración que son un poco las emociones que más se empezaron a tejer en la narrativa mucho miedo mucho enojo mucha frustración ok vas a permitirte sentir eso y vas a permitir vas a permitirte traer y conectar con el mensaje cada una de esas emociones porque también digamos durante el proceso les vamos mostrando dónde aparecen esas emociones y cuál es el mensaje y cuál es el valor de honrarlas sentirlas y cuál es el costo de esconderlas y dejarlas y ellos empiezan a reconocer eso ha sido un costo alto el que la tristeza esté ahí pero yo no ha ganado con eso ha sido un costo muy alto el sentirme frustrado y el sentirme enojado y encapsular esa emoción y con la maestría de darme cuenta de ok es momento de vivirla experimentarla reconocer que ha estado allí pero por sobre todo es y para qué me sirve de los testimonios que encontramos en bitácora es hoy me doy cuenta que las emociones no son negativas positivas son hoy reconozco que las emociones me traen un mensaje hoy reconozco que como esa energía el movimiento me llevan a las acciones cuál es esa acción en coherencia con eso que me está trayendo y si yo realmente estoy en mis comportamientos y en mi libertad de elección siendo coherente con eso que me trae la emoción esos han sido como los aprendizajes de este proceso en donde como decimos los contenidos vienen después después de que te vives toda esta experiencia en el contenido ellos lo que hacen es con esta experiencia que viví voy a ir al revés a corroborar con esta teoría y decir ok entonces si la tristeza es esto yo ya sé porque estoy triste y qué puedo hacer para honrar desde este lugar esto resultados de nuestro primer semestre pues ya también se los hemos venido compartiendo sí o sí encontramos los docentes más conscientes de sus emociones que se lo permiten se permiten espacios para conectar con su mundo emocional han construido ellos mismos no solamente con herramientas que les hemos entregado sino que ellos mismos han construido sus propias estrategias para afrontar de manera más acertada situaciones y lo que y lo que sucede aquí es que siempre les decimos la teoría de lo que nosotros les entreguemos es desde nuestra experiencia pero dada esa realidad que es tan única que cada uno vive pues van a ir construyendo sus propias estrategias que les permitan responder de una manera más consciente y más acertada y ahorita les voy a mostrar dos me encantaría mostrarles un montón pero les voy a mostrar dos productos divinos que ellos han hecho son docentes capaces de distinguir lo que les decía María Isabel entre juicios y afirmaciones esto a ellos les generó como como así esto existe la última conversación que tuve con un profesor que es ingeniero de sistemas me decía yo no tenía ni idea que eso existía yo no tenía ni idea que yo podía separar juicios de afirmaciones además el impacto que tuve me decía profe yo lleve esto al equipo somos ingenieros y él crea una fórmula o sea hacen cosas maravillosas como si digo sí y no entonces hacen como el esquema digo a su modo pero es maravilloso lo que empiezan a ver por el impacto que va teniendo me decía voy reconociendo el poder del lenguaje porque pues como también es programador como que empieza a trasladar esto a su mundo para poder hablarle un lenguaje más cercano a sus colegas y el impacto que ha tenido pues es maravilloso docentes que valoran el poder de la escucha en donde dado que ellos lo vivieron en su proceso de escucharse en su proceso de ser escuchados por su tribu y en su proceso de ser escuchados por sus coaches dicen esto que yo estoy viviendo quiero también que lo vivan otros entonces esta escucha yo la voy a llevar a mis procesos y a mis contextos como facilitadora en procesos de comunicación con mis estudiantes con mis padres con mis directivos con los padres de familia esta es una de las creaciones de las muchas que ellos diseñan y es cada semana que ellos van como reconectando con su emoción se les pide que amplíen su abanico emocional y dentro de su abanico emocional lo que van es como poniendo allí lo que van sintiendo sin juicio de que si es emoción sentimiento es como otra etapa al principio es como poderlos llevar a que vayan nombrando y esta profesora hizo una ruleta dijo a mí me cuesta tanto nombrar la emoción que lo que yo voy a ir poniendo es un montón de cosas que me parecen importantes y lo pongo en una ruleta entonces tú le das click aquí en mis emociones y ella para en algún lugar y el parar en algún lugar ella hace el ejercicio de amor cuando siento amor en qué contextos con quién dónde lo siento y empieza como a hacer sus narrativas desde allí otras hicieron el abanico emocional como una mariposa y van asociando la emoción a un color saben y todo esto como ir anclando también en este proceso de aprendizaje y esta que es voy a dejar de compartir para compartirles el producto es se los traigo porque es una docente que fue muy muy crítica en el proceso donde quería pues su donde ella quería su su conceptualización primero no entendía por qué no se las estábamos dando y después nos entrega este regalo de decir yo definitivamente sí pude conectar con mi mundo emocional y ella pues trajo como al servicio su creatividad esto tiene un audio que está muy muy pacito pero tiene textos es un producto de una de las estudiantes también que estábamos Gracias. 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 Bueno, ahora sí. Bueno, nosotras estamos aquí. Entenderán que nos apasiona. Yo me puedo quedar aquí hasta el medio día, Marisa, compartiendo con ustedes, pero si tienen preguntas, comentarios, pues nos las pueden escribir, que Claudia nos las va trasladando. Bueno, queremos solamente como ir llevando esta experiencia de lo que ha significado pues también el coaching atravesado en todo este proceso que ha estado presente y es como en un semestre dos, o sea, es decir, en el semestre uno ellos se miran, solo se miran y en el semestre dos dicen, ok, con estas herramientas y ya habiendo pasado, que tiene mucho que ver con el coaching y es, no puedes acompañar a otros si esto no ha pasado por ti. En un semestre dos ellos ya se vuelven facilitadores de la experiencia y nosotros hicimos esto con toda la intención desde el coaching apreciativo de David Cooperrider, donde nos define esto como la búsqueda de lo mejor de las personas, lo mejor de los contextos y lo mejor de lo que hace parte del sistema. Y la intencionalidad de hacerlo así es porque, como les decíamos al principio, dado que son maestros que están en unas zonas tan vulnerables, tan permeadas por la violencia, pues es muy fácil que esté tan a la mano la problemática y que se conecten desde ese lugar. Y lo que les brindó la mirada apreciativa es volcar la mirada hacia la posibilidad, como, como, como se trae en el futuro de eso imaginado que quieren transformar y la pregunta inicial es, ¿qué es eso que tú sí quieres transformar? Siendo facilitador de una experiencia socioemocional y así empezaron su segundo semestre, ¿qué es eso que tú sí quieres transformar? Lo vas a ver desde la posibilidad y fue como, como llevarlos de este enfoque tradicional, hoy lo vas a ver desde la mirada apreciativa y es, trae toda la curiosidad que necesitas para reconocer que le da vida a tu contexto educativo. Trae toda tu curiosidad para poder valorar y apreciar lo que sí tienes y pasamos por todas las fases, cada ciclo, perdón, o cada semana pasaban por las fases del coaching apreciativo, de la indagación apreciativa, pues justamente para traer emociones que sí les permitiera, pues porque entendemos que emociones que te permiten ciertas cosas y emociones que no. Y lo que quisimos fue que se conectaran con las emociones que sí les permitía traer. Lo primero que hacen es definir eso que les estamos compartiendo de qué es eso que sí quieres transformar y luego cada semana o cada momento, digamos, de la indagación apreciativa, lo que hacían era reconocer desde la apreciación que era lo mejor que tenían en su contexto. Luego, con muchas herramientas de visualización y muchas herramientas de crear futuro y muchas herramientas desde la posibilidad, ellos se fueron, digamos, como mostrando como los arquitectos de su propio proyecto. O sea, el arquitecto que se sueña sin haber construido todavía el edificio o su proyecto, pero pues lo tiene en su cabeza y luego empieza así como a armar su maqueta. Ellos fueron haciendo eso hasta elegir dentro de todo eso que estaban construyendo o imaginando por lo menos una experiencia de facilitación para que pudieran ellos llevar a la práctica una de esas experiencias. No sé, María Isabel, si quieres agregar algo aquí. Yo creo que ya veremos a preguntas, Claudia. Para hacerlas luego con las transformaciones. Gracias, María Isabel. Bueno, les comparto. Yo estoy aquí fascinada, escuchándolas, estoy así feliz escuchándolas. Miren, no tenemos preguntas. Lo que sí tenemos es, han comentado, les comparto. María Isabel, Patricia Fanador, que tuvo que retirarse, les dice, gracias por este espacio tan especial para ver el coaching en el contexto educativo. Sintiendo mi emoción de este momento y aceptándola. Me retiro por un compromiso adquirido. Lisset, qué producto tan claro y especial. Gracias por compartirlo. María Jimena, revelador. Y nada, los que deseen preguntar, bienvenidas las preguntas. Pueden abrir sus micrófonos o preguntar o simplemente lo colocan en el chat. Así es, muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos avanzando para, de verdad, cuantas... Hacen una primera pregunta. Ok. ¿Cuántos maestros participaron? Estamos en la maestría. Vamos por nuestra tercera corte, tal vez, María Isabel. Y María Jimena, antes de cerrar, justamente vamos a mostrarles algo precioso que con María Isabel, dentro de esta inspiración que nos ha generado ellas, va a responderte esa pregunta. Pero son más de 100. Vamos a cerrar solamente esto, María Isabel, si te parece, para poder llegar a ese escenario donde les queremos mostrar dónde están estos maestros y cuántos son. Sencillamente, rápidamente les queremos contar este segundo semestre. Este coaching apreciativo ha estado inspirado por tres principios que son muy nuestros, de los que estamos aquí y sabemos el poder que tiene. Pues el principio narrativo, pues, el principio narrativo, pues, el principio narrativo que ya lo mencionamos, poder generativo del lenguaje, donde ellos dan cuenta de cómo construyen sus realidades, pues, a partir de cómo lo nombran. Va, ellos van, va, ellos van, va cobrando vida las conversaciones que sostienen, siendo más conscientes de cómo cuentan sus historias y también cómo las van trasladando a sus contextos. El principio poéticos, pues, el principio poético que nos conecta, pues, con este mundo de posibilidades, donde nos dicen no hay una sola mirada, hay múltiples perspectivas. Y, por tanto, hay un montón de posibilidades también para podernos relacionar con esta realidad y poder construir desde allí. Y un tercer principio, que es el principio de anticipación, que justamente es el que ellos les permite anticiparse, pero trayendo todos los elementos desde la posibilidad. Y ellos han creado esta visión inspiradora de lo que sí quieren que pase en ese contexto. Y cuando ellos crean esta visión inspiradora, pues, esto se les convierte en una guía de comportamientos para poder construir. Los docentes hoy son más protagonistas. Vemos cómo integran sus prácticas emocionales. Vemos cómo ellos mismos reconocen. Este es otro producto de ellos, donde les preguntamos quién eres tú y quién necesitas ser como facilitador de la experiencia. Fíjense todos los elementos que van trayendo, emociones, posibilidades. Reconocen y confían en que los estudiantes también tienen todos los recursos un poco en tono también de coaching. Valoran la experiencia individual. Nosotros también estamos atravesados por el tema de inclusión, diversidad, pero entendiendo que es que cada uno de los actores tiene unas necesidades particulares que hay que atender. Y nos llama mucho la atención porque como en el segundo semestre ellos ya están poniendo en práctica, ellos muestran en evidencia porque tienen que llevar un registro de que realmente si hay más conexión, de que realmente si hay disminución de indisciplina, de que hay más apertura, de que los estudiantes están más conectados. Ya no hay que buscarlos porque hay profes que tenían que ir a buscarlos a las casas para que fueran a los contextos. Ellos ya quieren estar y hay docentes que dicen dejé de ser tan neurótico con la indisciplina que la indisciplina de pronto ni siquiera ha cambiado, sino que yo ya me permito verla desde otro lugar. Es decir, él no se engancha tanto con eso, sino es que se pregunta qué está pasando aquí y yo qué puedo hacer además porque estoy sintiendo cosas. Entonces, vuelvo y les digo, nosotros nos podríamos quedar aquí porque es precioso. Así que, Mara Isabel, si no hay más preguntas, aquí hay una. En pandemia, ¿cómo fue el desafío para ustedes en este ejercicio de encontrarse en el ámbito rural? Miren que la pandemia de alguna manera lo que hizo fue facilitar el mundo virtual y fue impactante ver cómo estos maestros rurales desarrollaron una creatividad y una posibilidad de encontrar recursos. Entonces, ellos aprendieron a manejar Geniali, Miro, todos los tableros interactivos uno se queda sorprendido de decir, miércoles, yo estoy aquí en Cali, en una universidad, este maestro está en el Amazonas, este maestro está en Chocó, está en Tumaco y están desarrollando unos productos, como Gloria se los dice, cada que nosotros vemos una entrega, uno dice, wow, ¿cómo hace? Sí, sí, entonces creo que el tema fuerte, pues fue un tema, el tema de internet, sí, y todo el tema de, como el estado anímico de ellos, ¿no? Creo que recoger y acompañar esos estados de ánimo que nosotras también estábamos viviendo, pues nos conectó desde nuestra vulnerabilidad con la vulnerabilidad de ellos y para ellos también fue muy importante reconocerse desde allí porque ellos también fueron retados a acompañar a sus colegas, a sus estudiantes, a sus padres de familia, fue realmente una experiencia de navegar incertidumbre donde la misma incertidumbre nos exigió ser creativas y entregarnos con todo, ¿sí? Sí, entonces creo que esos fueron los retos más grandes y encontrar las transformaciones de ellos, de empezar con unas narrativas en tono de queja y de rabia, a encontrar unas narrativas llenas de esperanza, pues uno dice, wow, encontrar unos maestros que, mire, ustedes no se imaginan las restricciones que le ponen a un maestro en el Ministerio de Educación, pero ellos empezar a entender cómo una maestra de matemáticas en Quito, ¿sí? De los cursos sexto, séptimo, octavo, teniendo el valor de preguntarle a sus estudiantes qué emociones le genera a sus clases de matemáticas y de todo lo que los niños y las niñas decían, es empezar a hacer la transformación, de empezar a hacer, empezar las clases con ejercicios de centramiento y escuchar cuáles eran las emociones con las que los niños llegaban y empezar a hacer ejercicios de matemáticas para empezarlos a conectar con las emociones. Entonces, wow, uno dice, ok, la pandemia es otra circunstancia del contexto que si se tiene una fuerza personal y una conexión profunda con el propósito, las transformaciones se pueden lograr. Se nos está acabando el tiempo y yo quiero compartirles algo, pero también responderle a María Jimena, nuestro modelo, digamos el modelo CASEL que nosotros tomamos como base, pues que obviamente nos lleva a todo un proceso adelantado porque pues está construido, si te das cuenta, va cada vez más, va incluyendo diferentes actores, entonces empieza con los estudiantes, incluso nosotros empezamos con los docentes que es donde sentimos más valor y nuestra intención es que a medida que ellos vayan integrando, pues vayan pudiendo también invitar a más actores. Nuestra experiencia nos dice María Jimena, porque hemos visto otros modelos, que si el docente no se mira primero, y creo que nosotros como coaches también lo sabemos, esto no tiene el mismo impacto, porque con María Isabel tuvimos la oportunidad de estudiar otros modelos en otras instituciones educativas en donde el docente va y aprende y se para y dice, bueno, vamos a hacer esto, y la pregunta que les hicimos, bueno, ¿y tú? o sea, yo nunca he hecho este proceso conmigo, si entonces otra vez es recoger contenidos para entregarle a un, nosotros dijimos no, o sea, él tiene que sufrir una transformación personal para poder acompañar, y ahí vamos, mira, está el actor docente primero, luego viene el aula, pero nosotros tenemos estudiantes que son coordinadores, que son rectores de colegios, incluso tenemos alcaldes, entonces tenemos médicos, tenemos, o sea, tenemos instituciones y tenemos organizaciones porque cuando decimos contexto educativo no nos centramos en el aula, es cuáles son todos los actores que hacen parte de un contexto educativo y ya tenemos docentes donde solamente están integrando padres de familia para hacer la alianza, yo ya, digamos que este semestre tenemos un docente donde ya involucra a los padres y los padres ya dan cuenta de decir, oiga, es increíble el comportamiento de mi hijo, es otro, o sea, ya lo pueden ver distinto, nosotros siempre nos hacemos la pregunta, ¿será que el estudiante es distinto o será que yo, papá, lo estoy viendo diferente? Va a depender mucho de la madurez del contexto, y cuando nosotros les decimos modelos hay un montón, te lo respondo a ti también, María Jimena, y es lo que le digo a los docentes, es cuál es ese modelo que aplica y que responde a tu propia realidad, porque la teoría aguanta un montón de cosas y soporta, y se los digo así, porque la experiencia me lo ha dicho, ellos han implementado unas cosas maravillosas que para muchos dirán, eso es sentarse a escuchar, el impacto que ha tenido sentarse a escuchar, con lo que dice Angélica, hoy el desafío es que están volviendo, y ustedes no se imaginan el reto que ha sido volver después de la pandemia, entonces es, ¿qué voy a hacer con eso que está pasando con mis estudiantes que yo antes no lo veía? Les quiero compartir antes de que se vayan, este es el resumen de dónde estamos impactando, que nos, pues obviamente, no sé si alcanzan a ver nuestros ojos luminosos, hoy son más de 102 estudiantes maestros que están fortaleciendo sus habilidades socioemocionales, nosotros lo hemos llamado energía emocional que mueve el país, porque así lo sentimos, y estas son las zonas en donde están nuestros estudiantes, tenemos estudiantes en Cartagena, en Santa Marta, tenemos en Cincelejo, tenemos en Montería, tenemos en Antioquia, tenemos en Caldas, tenemos en lo que los que le decía María Isabel, en estas zonas que si acaso nosotros las hemos escuchado por ahí, Río Sucio, Chocó, Ixmina, Quibdo, Carmen de Atra, Buenaventura, tenemos bastantes docentes en Buenaventura, Palmira, por acá tenemos en Yopal, fíjense hasta dónde hemos llegado al Amazonas, Macedonia, Leticia, y eso que no tenemos la última actualización, tenemos en San Agustín, y nos han regalado un par de testimonios, este de Santa Marta, que es muy usual como empieza, y dice, subestime socioemocional, pues era un relleno, tocó, yo la verdad quería la innovación, y después dice, guau, aquí él dice, diseñó un modelo educativo para todas las áreas que ligara lo cognitivo con lo socioemocional, desde su ingeniería, entonces lo que les digo, que hizo como su mapa, por aquí tenemos a otra docente en el Amazonas, que nos dice que pudo reconocer que había algo en ella, pero que todavía no sabía qué era, y que después del componente y de ver, se puede reconocer, pues que estaba siendo un poco incoherente con lo que sentía y cómo se estaba comportando, y de verdad que son unas transformaciones maravillosas. Tenemos a esta coordinadora que logró integrar otros actores en el contexto, y donde pues reconoce el poder que está en primero transformarse para luego apoyar otros procesos, que es un poco lo que les estábamos compartiendo. El componente ha sido para mí una puerta hacia la maduración más profunda de mi vida, descubrir la esencia de la vida, las cosas simples, reflexión, el autodiálogo, el amor propio, la empatía, y bueno, pues esto lo podemos compartir también. Esto era lo que traíamos para ustedes hoy, espero que... Gloria... María Isabel, compartan sus contactos para que las personas que los están escuchando también, si quieren hablar con ustedes directamente. Yo les voy agradeciendo, o sea, de mi parte, como Claudia María, agradezco también a la ICF que nos permite tener estos espacios, y de verdad, escucharlas para mí fue un bálsamo maravilloso. Y aunque aparece como un contexto de temas rurales, yo creo que es una oportunidad maravillosa y linda para que le llegue a todos los maestros, ¿sí? A todos los maestros, lo hablo por mis hijos, lo hablo por mis sobrinos, por todo lo que nosotros estamos viendo, entonces, qué maravilloso si todo esto puede expandirse, no solamente a esa parte. ¿Alguien quiere compartir algo más? Aquí les dicen, María Jimena dice, inspirador, miles de posibilidades, infinita gratitud. Bueno, pues para nosotros también de verdad que... que gracias a ICF por... por permitirnos hacer esta presentación de hoy. Pues ustedes nos dieron la cara, Gloria, y es una energía que nos habita, y la queremos seguir compartiendo en todos esos contextos. Llegar a esas zonas donde hemos llegado a encontrarnos con esos maestros, ha sido de verdad que para mí personalmente una experiencia transformadora, porque me permite conectarme con el país, con lo que siente, con lo que piensa, con las posibilidades de lo que se puede hacer. Gracias, gracias. Hago solamente una acotación para Gloria y para María Isabel. Están colocando arroba u.iceci.edu.co, y la otra tiene solo iceci.edu.co. ¿Están bien las dos? Sí, están bien. Listo, perfecto. Gracias. Y bueno, de verdad que... pues súper bienvenidas a las observaciones. Nos encanta compartir esta experiencia porque sabemos que nació aquí y está abierta a seguirse enriqueciendo con muchas miradas, con muchas posibilidades. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, muchas gracias a todos. Si quieren... Gracias. ...en un pequeño chat, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan? Dejen ahí sus comentarios, ¿qué se llevan? ¿Qué se llevan? Yo, de verdad, gratitud infinita. Se me ahogaron los ojos, me emocioné. De verdad, muy linda. Qué linda. Gracias. Me llevo compromiso, mujeres maravillosas. Gratitud. Eso, gracias. Gracias por compartir. Sin duda, reflexión. Este es el camino. Bueno. Muchas gracias para todos y esperamos poder tener un espacio así de lindo nuevamente como el que ustedes están realizando. Para todos, como ICF, los invitamos hoy en la tarde también a ver un encuentro con Ana Mónica Rodríguez, que es coach transformacional integral al encuentro con mis relatos de poder. Es hoy a las seis de la tarde, para que todos puedan asistir. Bueno, un abrazo. Gracias. Y muchas gracias, mujeres hermosas. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao. Las felicito. Qué linda. Gracias. Chao. Chao.